Manoli López Cárdenas Manoli López Cárdenas nació el 1 de diciembre de 1956, en Sanlúcar la Mayor, siendo la quinta hija de Manuela e Isabel. Vivió en una casa de vecinos en Zambullón y estudió en el Colegio Público de Sanlúcar. Se casó a los 25 años con su marido Juan, con el que tiene dos hijos. Vivió un periodo difícil, cayendo en una depresión con la que luchó 10 años de su vida. Cuando se recuperó, se llenó de valor para ayudar a personas que vivían situaciones parecidas y creó la asociación Puertas Abiertas, un 16 de febrero de 1998. Desde entonces, no ha parado de luchar por un objetivo. Contar en nuestro municipio con psicoterapia para ayudar a todas aquellas personas que sufren esta terrible enfermedad. Considera que la salud es un derecho y apuesta por hacer visible la salud mental desde hace muchos años. Trabaja en la hostelería con su marido desde 1994 y siempre saca tiempo para ayudar a los demás. Manoli, una gran mujer que siempre se mantiene en un segundo plano. Es la eterna sonrisa que brilla por su amabilidad y que siempre te anima a disfrutar de las pequeñas cosas que nos regala la vida. Manoli, una gran mujer grave. Manoli, una gran mujer que siempre se mantiene en un Advent, que siempre se mantiene a la lucha.